Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, donde hoy he practicado un día en la oficina de SiteGround. SiteGround es una empresa que tenía ganas hace tiempo de traer a este mi canal y mostraros cuál es su filosofía empresarial muy particular en cuanto que se comprometen muy activamente con el apoyo a la comunidad, el apoyo a su voz libre, de una forma real, con tan desonante, con recursos, con tiempo, con empleados, esforzando realmente por aportar su granito de arena para que, en este caso, la comunidad WordPress avance y tenga mayor éxito dentro de unas mayores comunidades desarrolladoras del mundo. Entonces, tenía ganas de tener esta convivencia de un día completo en la oficina SiteGround y para hablar con vosotros un pequeño resumen de lo que ha sido el día de hoy, tenemos al Country Manager de SiteGround en España, José Ramón Padrón. Muy buenas. Buenas tardes. Y entonces, empezamos por ir directamente al grano, que es, ¿cuál es la filosofía empresarial y de valores de SiteGround? Bueno, tenemos una filosofía única, aunque es cierto que compartimos valores con más compañías, pero nos hace bastante característicos. Ponemos a un mismo nivel empleados y clientes y siempre pensando en aportar valor tanto al producto como a las relaciones humanas dentro de la compañía. ¿En qué se traduce materialmente esto? Bueno, el hecho de poder igualar el trato a clientes y empleados hace que seas muchísimo más humano, sobre todo en un sector como el nuestro, que es el hosting, en el que la atención al cliente es fundamental, sagrada. Cuando la gente te dice que se va por los precios, no es cierto. Se va porque ha tenido una mala experiencia con la atención al cliente y entonces sus expectativas han sido malogradas. Entonces, trabajando todos estos aspectos y poniendo al cliente en el centro de la relación, se ha construido esta filosofía empresarial en la que, ya te digo que, por ejemplo, se puede ver desde las oficinas en las que estamos, hechas con el mismo arquitecto, con un look estupendo para que la gente esté muy cómoda. Prácticamente todas nuestras oficinas son de soporte. Prácticamente las condiciones laborales de los empleados, que suelen ser muy buenas. A estas oficinas yo les llamo también guardería para adultos, perdón, con su play, con sus cosas. Bueno, para que la gente esté coma, ahora nos ponemos en ellos. Y después, en lo referente al producto, tenemos una relación muy estrecha con las comunidades y creamos nuestras propias comunidades porque esa información que nosotros podemos abstraer de las comunidades nos permite generar un producto que es muy específico en cuanto a Wordpress. Muy enfocado en velocidad, muy enfocado en seguridad y en soporte. Y toda esa información en gran parte se extrae de lo que oímos de la comunidad, de cómo va a avanzar el producto para el año que viene. Todo este tipo de información es súper valiosa. Con lo cual, lo que nos encontramos es que los valores de una empresa nos sirven para saber si estamos alineados de cara a querer trabajar con esa empresa o nos sirve para saber si como clientes no, precisamente, nos sentimos cómodos, precisamente con cuál es el acento, cuál es la filosofía empresarial de estas empresas que hoy en día no solo es ofrecerte un buen producto, se da por enterado y se da por entendido totalmente que una empresa de hosting no puede permitir que nunca jamás caigan los servidores. Pero es que más allá de eso, es que al fin y al cabo, esos valores, esa ética, tengamos un componente de identificación entre cliente o trabajador y empresa. Y aportar ya a la comunidad, pero claro, aquí va la pregunta siempre que todo el mundo nos haría inmediatamente, ¿qué se gana con todo esto? ¿Qué gana SiteGround apoyando activamente a la comunidad? Bueno, pondría en primer lugar visibilidad total en la comunidad de desarrollo prácticamente más grande que existe en el mundo, del producto que ahora mismo está gestionando el 34% de todo Internet. Eso para empezar. Visibilidad sería, ya hablando en general, no solamente para la comunidad WordPress, porque apoyamos más comunidades como la de Joomla, como la de Rupal, por poner ejemplos. Ganas visibilidad, de forma que todos los actores pertenecientes a la comunidad saben quién eres. Y podemos decir que dentro de la comunidad WordPress el número de errores o la variedad que hay es casi infinita, desde agencias de marketing, desarrollo, diseño web, CEOs, directores financieros, o sea, es que hay absolutamente de todo. Te puedes encontrar de todo. Freelance, clientes finales, de todo. Visibilidad por una parte. Diría otro aspecto muy importante es, como comentaba antes, nosotros hemos construido un producto de muchísimo valor trayendo información de la comunidad, como por ejemplo, pues cómo gestionas, yo que sé, desde el backup de cómo son las copias de tu WordPress a cómo desarrollas. Y hemos creado un producto, hemos aportado muchísima información y valor a nuestro producto añadiendo cosas como staging, git, que son herramientas para desarrolladores. Ese sería el segundo valor. Y el tercero, que también es muy importante, es que se toman y se dan valores intrínsecos a la comunidad. Como por ejemplo, si eres capaz de, bueno, si la comunidad puede aportar algo fundamental. Esto no funcionaría sin un espíritu de colaboración, un espíritu ético de brindar tu tiempo y pertenecer a algo más grande para crear algo realmente valioso. Esa ética, esa ética de devolver a WordPress es aquello, al ser una herramienta gratuita, tú aportas lo que estimes oportuno en cuanto a desarrollo, dinero, horas, etc. Ese valor ético de relación empresarial también es muy importante. O sea, que serían esos tres valores. Con lo cual, se gana visibilidad, que eso es directamente un dinero de marketing que se traspase directamente a conseguir una visibilidad dentro de la comunidad y una reputación muy positiva, lo cual a fin y al cabo es siempre muy valioso. Y la mejor consultoría te la aporta siempre el cliente, con lo cual una información, un conocimiento de productos, servicios y de mercado inestimable. Y por ir terminando esta entrevista dentro de un día en la oficina de S-Ground, acaba de celebrarse con vuestro apoyo la World Camp Europe en Berlín, acaba de aterrizar, como quien dice, desde la World Camp en México. ¿Qué es lo que se está haciendo, qué se mueve en este mismo momento dentro de la comunidad? Bueno, en este momento la comunidad está creciendo mucho más todavía. Tenemos además la suerte de vivir en España, que es la segunda comunidad de WordPress más contente que hay en el mundo. En número de WordCamps, en número de grupos de Meetup. Y a nivel producto te diría que lo más reseñable en este momento es Gutenberg, el nuevo editor de WordPress. El nuevo editor va a ser mucho más visual, mucho más parecido a algo que a lo mejor algún cliente puede conocer como es Wix. Es decir, muy fácil de utilizar WordPress, quitando, si ya era sencillo, pues todavía más. Y bueno, como te decía, y luego integración con otras herramientas. Puedes ver que hay sponsors como S-Ground, empresas de hosting de toda la vida. Pero luego ves, por ejemplo, que ha aparecido hace poco HubSpot. También que se ha puesto como patrocinador global. Por lo tanto, empieza a ampliarse mucho más el espectro de colaboraciones que se pueden encontrar en la comunidad WordPress. Yo diría ese. Producto en cuanto a Gutenberg, ampliación, pues humanamente esto está creciendo mucho. Y después, en cuanto a colaboración empresarial, pues se empiezan a interesar actores como HubSpot, que es algo bastante interesante. Comentábamos fuera de cámara que si alguien quiere acercarse a este mundillo, quiere aportar Turanito Arena, quiere empezar a adquirir una reputación dentro de esta comunidad, plantearos. Siempre habrá un meetup cerca de vuestro lugar de residencia, que puede ser una buena forma de acercarse. La mejor. Con lo cual, espero que este vídeo marcado dentro de la experiencia de un día la oficina de S-Ground os haya parecido interesante. Si tenéis comentarios, preguntas, tenéis los perfiles de Twitter, LinkedIn de S-Ground completamente accesibles. Podéis interactuar con ellos. Y, por otra parte, si interactuáis con mi propia comunidad, en mis perfiles, veréis que los compañeros de S-Ground interactúan muy habitualmente en cualquiera de los contenidos que publico, con lo cual los tenéis a un solo clic de ratón para poder empezar a conversar con ellos. Muchísimas gracias por invitarme a tener esta experiencia de convivencia con vosotros. Y nos seguimos y seguimos con ellos en las redes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Emilio. Muchas gracias y nos vemos en redes. Saludos. Chao.